... ... ... Y precisamente a raíz de estar disputándose los seis días en bicicleta en el Unapar, no hubo boxeo anoche en el Palacio de los Deportes de Corrientes y Bullear, pero sí hubo boxeo de primer nivel en Mar del Plata. Se enfrentaron dos campeones argentinos. Fernando Sosa, santiagueño radicado en la feliz titular nacional de los plumas, y Gualó en fallo dividido con Ramón Balvino Soria, pupilo de Paco Bermúdez, campeón nacional de los Gallos. Uno de los jurados vio ganar a Soria, el otro a Fernando Sosa, y el restante dio empate, aunque la crónica indica que Soria había hecho los méritos suficientes como para ganar este combate. Volvemos al fútbol y recordamos que en instantes estaremos ya emitiendo en directo desde Córdoba. Allí está Oscar Gagné, está Oscar Gagné de Blasco aquí, por supuesto, para presentarle lo que van a mostrar y a contar desde Córdoba Enrique Macaya Márquez, Mauro Viale y también nuestro compañero Horacio de Bonis. Ahora sí, Oscar Gagné de Blasco a quien estábamos viendo y por eso la confusión. Y yo les cuento dos noticias alegres y una muy triste. Las dos alegres son que se están jugando el campeonato argentino de voleibol para juveniles en San Juan y en Mendoza el campeonato argentino de handball. En las categorías infantiles, menores y cadetes, victoria en handball para el equipo de Nuestra Señora de Luján, demuestra hegemonía en tal sentido. Falta todavía saber qué pasa con los mayores. Y hablando de mayores, disputando ahora, estaba en la final Ferrocarrilo, este gran favorito en la categoría juveniles en el torneo de voleibol. Y la triste es que en el día de la fecha dejó de existir un gran directivo del boxeo, más de 50 años de directivo. El señor Ícaro Frusca, que fue, por ejemplo, el que estuvo junto a nosotros, a quien les habla en Múnich. Un excelente amigo de los boxeadores, un amante del deporte, un compañero, un hombre que ha cosechado, a través de este duro deporte, muchas amistades. Y eso no hace más que revitalizar el recuerdo de Ícaro Frusca. Gracias por ver el video.